Como ciudades ambulantes, los grandes cruceros despiertan multitud de sueños de comodidad, placer y descubrimiento de nuevos lugares. Sin embargo, poco sabemos de la huella que dejan estos enormes barcos. Fernando Valladares nos habla hoy de la contaminación y el impacto ambiental que dejan a su paso estas ciudades de vacaciones marinas. Recorrer mares y océanos sobre la cubierta de un gran barco ha sido y es el sueño de miles de personas. Un placer y un lujo que tiene un lado muy poco amigable cuando pensamos en las implicaciones que tiene hacer realidad ese sueño a escala industrial y global. Los cruceros son una actividad al alza. El número de pasajeros sobrepasa en la actualidad el medio millón al año. Y esto ha sido posible por la capacidad cada vez mayor de cruceros cada vez más grandes. La disponibilidad creciente de puertos especialmente acondicionados para estos grandes barcos. Las nuevas tecnologías y las actividades turísticas a bordo y en tierra orientadas a satisfacer la creciente demanda de los consumidores. Los números que rodean los cruceros son mareantes. Las emisiones diarias de gases de efecto invernadero de un crucero grande equivalen a las de 12.000 coches. La potencia eléctrica para abastecer uno de estos grandes barcos cuando está amarrado en un puerto es mayor de la necesaria para abastecer 2.000 viviendas. Los costes en salud son como los propios cruceros astronómicos. Un reciente estudio ha valorado que las emisiones contaminantes de los cruceros a la atmósfera tienen un coste sanitario potencial de más de 56 millones de euros. A pesar de que los cruceros representan un porcentaje muy pequeño de toda la industria mundial de transporte marítimo son responsables de alrededor de la cuarta parte de todos los residuos del sector. Sin embargo los cruceros grandes tienen un atractivo irresistible para inversores y empresas. La tentación de atraer las grandes sumas de dinero que los miles de viajeros parecen traer consigo obligan a ampliaciones y obras en los puertos convencionales. Muchas personas creen que los cruceros son rentables para las ciudades que visitan. Sin embargo recordemos el dato de que los viajeros solo pasan entre 3 y 5 horas en esas ciudades y se dejan apenas entre 0 y 15 euros cada día. Se trata de un turismo masificado que colapsa los servicios sin dejar muchos ingresos netos en las localidades que lo acogen. La rentabilidad para la compañía naviera o para la agencia de viajes solo es posible porque todos los gastos ambientales y sanitarios indirectos son cubiertos por las ciudades y países que visitan. En el fondo y dada la naturaleza global del cambio climático, de la contaminación de los mares y de la llamada salud planetaria, esos gastos de los cruceros que no abonan viajeros ni empresas los pagamos todos. Si estos gastos que se conocen como externalidades se repercutieran en el precio del pasaje, muy pocos viajeros podrían costeárselo y los grandes cruceros serían deficitarios antes de salir del puerto. Hablamos de cruceros que transportan más de 6.000 pasajeros y cuentan con una tripulación de más de 2.000 personas. Cuando llegan a un puerto necesitan grandes cantidades de agua, alimentos y medicinas y dejan grandes cantidades de basura, una tonelada diaria los medianos y más de dos toneladas de desperdicios al día los grandes cruceros. En lugares turísticos como Palma de Mallorca se están tomando medidas para frenarlos. La ciudad sólo podrá recibir un máximo de tres cruceros al día, sólo uno de ellos podrá ser un megacrucero y no se podrán superar los 8.500 cruceristas por jornada. Este tipo de medidas despierta polémica con partidos políticos considerándolas insuficientes para respetar al medio ambiente y a los residentes y con otros partidos hablando de turismofobia. La polémica crece cuando a estos números se le enfrentan las cifras que esgrimen quienes los defienden. Según ellos, el turismo de crucero aporta anualmente más de 500 millones de euros a las Islas Baleares y genera más de 4.000 puestos de trabajo. Olvidan incluir en la valoración económica los apartados de costes y enfermedades para residentes y trabajadores de los puertos, así como las pérdidas de capital humano y natural. Los grandes cruceros son un ejemplo clarísimo de lo que se conoce como economía de escala. Hacer barcos tan grandes permite abaratar costos y hacerlos asequibles a mucha gente, pero no caigamos en la trampa de pensar que esa sostenibilidad económica de los grandes cruceros trae consigo una sostenibilidad ambiental. Al contrario, su tamaño los hace poco compatibles con la conservación de la naturaleza marina y costera y con la salud física y psíquica de los residentes. Paradójicamente, los grandes cruceros alteran la vida, el funcionamiento y hasta el diseño de las mismísimas ciudades y lugares que los pasajeros ambicionan conocer.